El Jardín de Niños Fernando Montes de Oca, ubicado en la capital michoacana, se vio inmerso en una problemática interna que escaló en gran medida hasta convertirse en una problemática institucional. La directora de este preescolar, Briseida Guzmán Castolo, informó que dicho conflicto comenzó por la inconformidad de la maestra Luzma María Cortés, ya que ésta consideró que la condición en su aula de clases no era óptima para impartir conocimiento a sus alumnos, por lo que ante dicha petición, las autoridades y la mesa directiva, ya que ésta consideró que la condición en su aula de clases no era óptima para impartir conocimiento a sus alumnos, por lo que ante dicha petición, las autoridades y la mesa directiva decidieron cambiarla de aula. Sin embargo, la docente consideró que dicha decisión afectó incluso más la condición de sus alumnos. La problemática inició por un conflicto, por un conflicto, una queja de padres de familia por las instalaciones. El aula, la que ahorita ustedes pasaron, esta aula multipanel, fue en la que inició el grupo de segundo B. Ese grupo atiende 18 niños a cargo de la maestra Luz María Cortés Guzmán, perdón, que fue donde se origina este conflicto. En atención a ese primer documento que hacen llegar a la dirección, la mesa directiva y yo como directora de la escuela, tomamos la decisión de proporcionar aquel espacio que consideramos y que ahorita los invitamos a que vean que está en mejores condiciones para uso didáctico. Desde un inicio, la primera manifestación fue la educadora. La educadora no quería ese espacio no porque no esté en óptimas condiciones, sino porque no iba a estar cómoda, no iba a estar a gusto y no iba a estar a gusto o cómoda porque ese espacio se comparte con dirección. Es un aula cocina que se tenía como uso un espacio para dirección, la biblioteca escolar y el módulo de cocina. No, el mobiliario es suficiente. Ahorita tenemos a veces un poquito exacto en cuestión de sillitas, pero las sillas y las mesas disponibles para los niños las hay. Luego de meses de conflicto, la dirección, docentes y la mesa directiva tomaron la decisión de cancelar las clases debido a que las autoridades no voltearon a ver la problemática, por lo que suspender las actividades lo vieron como una medida de presión para el comité delegacional. Actualmente la situación se encuentra sin servicio a la escuela porque no ha habido la intervención de las autoridades educativas. En este caso, pues directamente compete al nivel de preescolar. Nosotros a través de la supervisión escolar, somos zona 088 de educación preescolar y de mi parte y del comité delegacional solicitamos la intervención de la subdirección. ¿Para qué? Porque este conflicto de ser un conflicto de queja, de inmueble o de condiciones en general de la escuela, porque no es una situación imperante de ese grupo. La escuela en general tiene esas condiciones de impermeabilizante, de minación, de poco material. Este se volvió un conflicto laboral. ¿Por qué se volvió un conflicto laboral? Porque la docente de ese grupo, la maestra Luz María, empezó a involucrar a los padres de familia, manejando información malversada, haciendo uso de información incluso, de uso interno de la escuela hacia sus padres de familia. Ella utilizó diferentes acciones, entre y hacer el chantaje, porque se ponía a llorar frente a su grupo, manifestando que yo la humillaba, yo la acosaba. Entonces, esa es la intervención que tienen los papás. Por último, la directora consideró que otra de las grandes problemáticas fue la difusión de información falsa en redes sociales por parte de la propia maestra, por lo que incluso esta ya no forma parte del preescolar. Sin embargo, una última reunión que se tuvo entre padres de familia y directivos, la directora anunció que por chantajes por parte de la maestra, diversos padres de familia violentaron a la mesa directiva por supuestas malas decisiones. Víctor, miren las imágenes. Carlos García, Noti13.